El momento una formas de transformar su vida, Wayne W. Dyer. La tarea de transformar su vida es muy emocionante y poderosa. Piense por un momento en la palabra transformar. Divídala en dos partes. La segunda parte es formar o forma, y denota el mundo físico en el que vivimos, con todas las limitaciones que experimentamos en la vida. Es nuestra forma, nuestro cuerpo. Luego está trans, un prefijo que antecede a la palabra forma y que significa ir más allá, dar un paso más. Así pues, transformar es en realidad ir más allá de la forma, es decir, ir más allá de los límites del cuerpo. En este caso le presentaré 101 ideas específicas que usted puede usar todos los días para transformar su vida, para ir más allá de su forma. Transformar la vida no es un proceso difícil y largo. Es algo que puede hacerse en cualquier momento de la vida. Este cassette se puede usar de muchas maneras. Tal vez usted solo desee escuchar un pensamiento cada día, dejarlo madurar y meditar sobre él una y otra vez en la mañana. O quizás quiera escuchar diez, y dejar que ellos se paseen por su mente y luego volverlos a escuchar. Este es un cassette que usted no querrá escuchar solo una vez. Querrá usarlo muchas veces a lo largo de su vida. En realidad, está diseñado para ayudarle a comprender qué poderosos son sus pensamientos. Usted puede cambiar su vida en cuestión de minutos, haciendo una cosa muy simple. Cambiar los pensamientos que hay en su mente, y las palabras que utiliza al hablar. Su diálogo interno tiene un enorme efecto sobre todas las cosas de su vida. Y usted puede modificarlo de una manera positiva, comenzando ahora mismo con este cassette. Yo llamo a este cassette, ciento una formas de transformar su vida. Transformar. Ir más allá de la forma. Escuche cada pensamiento. Déjelo madurar, y comience a ponerlo en práctica, empezando desde ahora. Número 1 Sepa, en lo profundo de su corazón, que en todas las cosas hay una inteligencia invisible. Usted tiene el poder de entrar en contacto con esa inteligencia divina, y crear una vida llena de dicha. Hay un toque divino en todas las cosas. Usted puede apropiarse de él. Cada pequeña semilla tiene ya la potencia del árbol cuando la sembramos en la tierra. No podemos ver la potencia, ni podemos ver el árbol, pero sabemos que está allí. Lo mismo sucede con usted. Usted es grande, tiene una energía muy poderosa que fluye a través de usted, y a través de todas las cosas con las que entra en contacto. Conózcala, comience a confiar en ella, y pronto se encontrará experimentando la transformación de su vida. Número 2 Aunque nos pasamos la vida mirando hacia afuera para encontrar la solución a nuestros problemas, debemos saber que la ventana que nos ofrece la mejor visión de nuestra conciencia, abre hacia adentro. Y que sólo en nuestro interior, en ese espacio tranquilo, silencioso y vacío, se encuentra la inteligencia universal. Allí se encuentra nuestra esencia como seres humanos. Esa es nuestra búsqueda sagrada. Número 3 Tome conciencia de que los accidentes no existen en nuestro universo inteligente. Dese cuenta de que todo lo que le ocurre en la vida, tiene algo que enseñarle. Dele gracias a todo y a todos en su vida. Número 4 Obtenga su energía interna de la belleza que lo rodea. Cuando haga esto, todo se convertirá en una fuente de fuerza, de apoyo en la vida. Cuando usted comience a percibir la belleza, y empiece a verla en todas las cosas que encuentra, cuando comience a ver la plenitud de Dios en todas las personas, en lugar de juzgarlas, encontrará una nueva forma de dicha en su vida. Número 5 Serénese Sienta el silencio Medite y realmente escuche a Dios. Como resultado, usted encontrará una solución para cada uno de sus problemas, sean estos en sus relaciones, o económicos, o de salud, o de autoestima. Todo lo hallará dentro de usted mismo. Número 6 Perdónese por sus transgresiones Comprende que los errores son lecciones para trascender. Libérese de la tiranía de la autorrecriminación. Tome la decisión de ser libre. Número 7 Escriba esta antigua verdad y léala varias veces al día. Cuando estés buscando tu propia felicidad, ella siempre te será esquiva. Cuando busques la felicidad de los demás, hallarás la tuya. Número 8 Trate de sacar a todos sus enemigos de sus pensamientos. La misma inteligencia que fluye a través de usted, fluye a través de todos los seres humanos. Cuando comprenda que usted está conectado con todos, no podrá concebir la idea de atacar a los demás, y mucho menos la de sentir odio por ellos. Número 9 Olvídese de todo lo que le han dicho que es imposible o poco realista, y concédase la libertad de hacer su propio contrato con Dios sobre las cosas que usted cree que son posibles. Examine todas sus dudas sobre los milagros y los obradores de milagros, y reemplace la duda por receptividad. Número 10 Recuerde siempre que las quejas producen agitación, en tanto que la comunicación trae paz. Si usted está molesto con alguien, busque hablar con esa persona sobre sus sentimientos dolorosos, sin importar qué difícil sea. Una de las cosas que en verdad destruye las relaciones es la falta de voluntad para hablar. O para ser abierto y hablar sobre las cosas que nos resulta difícil expresar. Hablar es una manera de liberar la energía represada que crea toda la tensión con la que vivimos, y destruye las relaciones. Número 11 Aligere el peso de su carga material a partir de hoy. Cuando lo haga, gastará menos energía en atesorar. En asegurarse, en mudarse, y en todas esas cosas. Cuanto menos apegado esté a sus posesiones, y cuanto más pueda compartirlas incondicionalmente con los demás, más serena será su vida. Número 12 Trate de vivir contento con usted mismo, en lugar de tratar de complacer a los demás fingiendo lo que no es. Dígase mentalmente, soy lo que soy, y eso está bien, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Número 13 Recuerde que los pensamientos se proyectan en el mundo real. Ya que usted tiene la capacidad de hacer que su mundo interno trabaje en su favor, o en su contra, utilícela para crear las imágenes de dicha que usted quiere que se hagan realidad en el mundo material. Finalmente, este gozo interno será el plano que usted consultará como arquitecto de su propia vida cotidiana. Número 14 Deshágase del concepto de que tener más es mejor. Esta idea nos encierra exclusivamente en el dominio de lo físico. Esta creencia se puede reemplazar por una serenidad interna que no necesita más para ser aceptable. Número 15 Trate de regresar hoy a la naturaleza de alguna manera. Pase un tiempo en el bosque, caminando por las montañas, o por una pradera, o descanso por la playa. Cuando usted se tome un tiempo para beber en la belleza del mundo natural, podrá deshacerse de la creencia de que necesita tener muchas cosas para sentirse pleno. Número 16 Deshágase de su tendencia a criticarlo todo. Sepa que usted es el creador de su vida, y que hay siempre en usted una presencia amorosa. Su capacidad de ser independiente y autosuficiente, terminará por superar su costumbre de asignar culpas. Número 17 Siga el consejo más importante que hemos recibido del mundo espiritual. Amarás al prójimo como a ti mismo. Haga de esta una afirmación diaria. A partir de hoy, ama al prójimo tal como te amas a ti mismo. Número 18 Trate de pensar de manera global, en lugar de pensar de manera local. Las personas que se ven diferentes, que hablan lenguas distintas, que tienen creencias distintas de las nuestras, son parte de nosotros. Todos estamos juntos, aquí y ahora. A los ojos de la presencia amorosa, no hay favoritos. Número 19 No se preocupe por el futuro. En lugar de preocuparse, comprometase realmente a disfrutar un poco más de este día. Es muy difícil hacer las cosas, si uno está preocupado por el resultado. Cuando usted se relaje y se serene, estará más motivado y se volverá más eficaz. Número 20 Aprenda a dejar que los otros solucionen sus dificultades, sin sentir que usted es el único que puede arreglar las cosas. Su ego lo obliga a intervenir, mientras que su ser más profundo, quiere que usted se sienta en paz y armonía. Escoja la segunda opción. Número 21 Escriba esta afirmación en la mayor cantidad de lugares posibles. En mi mundo nunca pasa nada malo. Léala todos los días y recuerde que todo lo que ocurre forma parte de un orden divino y encierra una lección. Número 22 Tome conciencia de sus pensamientos, de la construcción de su diálogo interno. Sepa que cualquier pensamiento contrario a su eterna esencia divina le impide experimentar la vida plena y feliz que se merece. Número 23 Trate de domesticar su ego. Si usted usa con demasiada frecuencia el pronombre yo, puede tomar la decisión de dejar de pensar tanto en usted mismo. Cuanto menos piense en usted mayor será su vivencia de la libertad personal. Número 24 Recuerde que usted no es su país ni su raza ni su religión. Usted es un espíritu eterno. verse como un ser espiritual sin etiquetas es una manera de transformar el mundo y darle un lugar sagrado a toda la humanidad. Número 25 Si usted está empezando a tener cualquier tipo de adicción la manera más eficaz de deshacerse de ella es ir directamente a su ser profundo y poner el problema en las manos de Dios. Sí sencillamente entregárselo rendirse sabiendo que la mayor fuerza del universo se halla en su interior. Número 26 Libérese de los sentimientos de temor y de culpa y reemplácelos por amor perdón y amabilidad. Si usted se siente culpable por su conducta pasada recuerde que de esa manera solo está causando tensión en su vida. Libérese de esa culpa perdonándose y haciendo votos para evitar que esa conducta se repita en el futuro. Número 27 Acepte esta aparente contradicción que su cuerpo va a morir pero que sin embargo usted es eterno. Ríndese ante este hecho cuando alguien muera y deje de decirse que esa muerte no debió haber ocurrido en la forma en que ocurrió. Usted puede rendirse y también llorar. Número 28 Haga un esfuerzo diario por ver a los otros sin juzgarlos. Cada juicio que usted hace lo aleja de su meta de paz. Tenga en mente que usted no define a nadie con sus juicios. Lo que hace es definirse a usted mismo como alguien que necesita juzgar. Número 29 Consérdese el regalo de un retiro en silencio todos los días aunque sólo sea por breves instantes. Regrese a la clave de la mayor conciencia silenciando su diálogo interno y sepa que ese es su boleto hacia la paz. Número 30 Cuando pueda elegir entretener la razón y ser amable opte siempre por ser amable. Recuerde que usted tiene esa posibilidad en todas sus conversaciones e intercambios cotidianos. Número 31 Evite exagerar o alterar los hechos para impresionar a los demás. Esta característica puede ser simpática en un niño pero en un adulto equivale a apoyarse en el ego para mantener vivas las ilusiones. Si persiste en esta práctica lo único que logrará será evitar conocer su yo más profundo que no necesita exageraciones para sentirse importante ante los ojos de los demás. Número 32 Recuerde que los mensajes que le enseñó su pasado son errados y no le aportan hoy paz y felicidad. No tema deshacerse de esas creencias si no le sirven para brindarle una sensación de paz. Número 33 No juzgue Si ve a alguien muy diferente de usted en apariencia física en edad o en nivel económico use su mente para enviarle amor en lugar de prejuicios. Número 34 Comience a cambiar el vocabulario que usa para describirse a usted mismo y expresar sus expectativas. En vez de decir quizás si tengo suerte tal vez y uno nunca sabe use palabras y frases como sin duda por supuesto y sé que puedo. Cuando use palabras que reflejen una ausencia de duda comenzará a manejar su vida de la misma forma. Número 35 Si hay alguien en la vida a quien usted ame díjale a esa persona lo que siente aun si tiene miedo. Cuando usted decide actuar contra su miedo a la intimidad invita a su yo profundo es decir a su presencia amorosa a reemplazar las tácticas no amorosas y temerosas de su ego. Número 36 Usted no puede mejorar su pasado. Abandone esa idea ahora mismo. Usted hizo las cosas lo mejor que pudo considerando las circunstancias de su vida en ese momento. en vez de sumirse en el remordimiento permita que sus pensamientos sean amorosos y permita también que sus acciones sean el producto de ese amor. Número 37 Deshágase de las creencias que lo tienen convencido de sus defectos y sus puntos débiles. Limpie el armario de viejas lealtades sobre lo que puede y no puede hacer. Simplemente ábrase ahora mismo. Sencillamente sea. Número 38 Pase todo un día repitiendo en silencio la palabra amor cada vez que se encuentre con otro ser humano. Esta práctica tiene un efecto tan positivo que usted puede usarla como un mantra silencioso a lo largo del día. Simplemente repita una y otra vez en silencio amor 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 Si usted dice esto cientos de veces comenzará a sentir el amor que usted irradia. Número 39 Trate de hacer que los objetivos de su carrera estén motivados más por un llamado que por sus intereses personales. Use sus talentos y sus intereses especiales en el servicio de su llamado. De esta manera su vida laboral dará un giro sustancial hacia la abundancia y usted sentirá que su vida tiene sentido. Usted está aquí por un llamado. Usted está aquí para realizar una misión heroica. Piense que todas las cosas que usted hace en el día son parte de ese llamado y comenzará y comenzará a deshacerse de algunos de los pensamientos agobiantes que tiene en su vida. Número 40 Ponga en práctica el dar sin recibir. Envíe contribuciones o regalos anónimos. Pague el peaje del automóvil que viene detrás. Ponga dinero en el parquímetro de alguien su recompensa será una sensación de paz y satisfacción. Número 41 Mantenga la serenidad y la conciencia. Estas dos facultades le ayudarán a dejar de esforzarse inútilmente y le permitirán conocer la dicha de estar aquí y ahora. Cuando usted se permita estar tranquilo comprenderá la futilidad de estar siempre esforzándose o buscando hacer más cosas. Número 42 Cuando esté en medio de una conversación agitada o en medio de un encuentro difícil con sus hijos levántese y aléjese por un momento. Concédase cinco minutos para concentrarse en usted mismo y hacerle esta pregunta a Dios. ¿Cuál es el sentido de mi presencia aquí? Y también ¿Cómo puedo servirte en medio de esta confusión? Alejarse de la agitación para hablar con Dios un instante lo inspirará para salir de la confusión. Número 43 Pase momentos especiales admirando el milagro de la vida. El asombro es una expresión de amorosa gratitud por el trabajo de Dios y la presencia de la inteligencia divina. ¡Asómbrese! Número 44 Domine su necesidad de tener la razón Si usted verdaderamente quiere esforzarse por controlar su ego simplemente responda a lo que dice la gente sin plantear una discusión o incluso sin dar un consejo. Cuando ponga en práctica esta técnica su ego se desvanecerá y sus relaciones serán mejores. Número 45 Observe los actos de bondad de las otras personas en lugar de fijarse en sus faltas. Todos somos personas buenas decentes y amorosas pero de vez en cuando nos equivocamos. Cuando usted pueda centrar su atención en el bien del otro y conservarlo en su mente estará actuando desde su ser más profundo. En esto consiste el ejercicio de transformar su vida. Número 46 Lleve un diario Escriba en él lo que le molesta de las otras personas. Si puede ser objetivo descubrirá que lo que le molesta realmente es un juicio sobre cómo deberían comportarse los demás. Estos juicios son una falsa idea que usted tiene pues está convencido de que el mundo debería ser como usted es y no como en verdades. Número 47 De más de usted mismo y pida menos a cambio. Cuando servir a los demás se convierta en una prioridad usted comenzará a preguntarle cada día al universo ¿Cómo puedo servir? Ese es un mantra maravilloso. ¿Cómo puedo servir? Número 48 Si su primer impulso es tener un pensamiento prejuiciado sobre la apariencia física de alguien dése cuenta de eso y corrija su pensamiento para apreciar la plenitud de Dios en esa persona. Número 49 Piense que usted puede deshacerse de ciertos hábitos de su vida cotidiana con paciencia paso a paso. Trate de atrapar esos pensamientos individuales tóxicos en el momento en que surgen de uno en uno. Usted logrará hacer la transición de lo tóxico a lo puro. Número 50 Desarrolle el sentimiento de que cualquier cosa que sea destructiva para un ser humano es destructiva para todos. Piense que la esencia de la fuerza vital que fluye a través de usted fluye a través de todos. Esa conciencia le proporcionará una energía amorosa que servirá para mantenernos a todos juntos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 51. Hágase una imagen clara en su mente de algo que le gustaría que llegara a su vida. Un trabajo. Una oportunidad. Un nuevo amor. Dejar una adicción. O cualquier otra cosa. Concéntrese en esta imagen y exprese su amor teniendo siempre esta imagen en mente. Los resultados valdrán la pena. Número 52. Sea consciente de sus pensamientos. Y recuerde que el simple acto de pensar es la evidencia de que existe una energía invisible que fluye todo el tiempo a través de usted. Número 53. Converse con Dios en los momentos privados. Importantes. En estas conversaciones en vez de pedir favores especiales, afirme su voluntad de usar toda su fuerza interna para crear soluciones. Número 54. Desarrolle su fe interna. Esa fe de la que hablo no necesita ceremonias religiosas ni libros sagrados. Proviene de una experiencia interna de Dios, como parte de su yo profundo. Número 55. Deshágase de esos diálogos recurrentes sobre los horrores y las tragedias del mundo. Sepa que todo lo que ocurre es perfecto. Incluso las cosas que a usted no le gustan. Todas sus opiniones sobre la manera como deberían ocurrir las cosas. Son solo ideas que usted tiene de cómo Dios debería dirigir esa obra. Hay tristezas y problemas en el mundo. William Blake lo dijo hermosamente en un poema. El hombre fue hecho para la dicha y la tristeza. Cuando sabemos esto, vamos seguros por el mundo. Número 56. Contemple la posibilidad de erradicar totalmente de su conciencia su historia personal. Y vivir completamente en el momento presente. Descubrirá una nueva libertad cuando se dé cuenta que no importa cómo solían ser las cosas antes. Usted puede y debe definir su vida de hoy. Número 57. Baje su ritmo con momentos de silencio contemplativo. Es decir, no haga nada. En esos momentos dele gracias a su cuerpo y a todo su universo físico. Observe las oleadas internas de placer que experimenta cuando está en silencio. Número 58. Sepa que usted es un alma con cuerpo, más que un cuerpo con alma. Recuerde que su alma no puede ser medida ni observada con las herramientas que se usan para analizar el mundo material. El mundo invisible y divino es diferente y ese es el mundo en el que hay que conectarse para transformar la vida. Número 59. Deshágase de la idea de que una mala relación lo convierte a usted en un fracasado. No hay malas relaciones. Todas las personas que entran y salen de su vida lo hacen compartiendo las lecciones divinas de la vida. A la vida de todos nosotros llegan personas. Algunas se quedan poco tiempo. Otras se quedan mucho. No hay fracaso en eso. Todo pertenece a un orden divino. Número 60. Sepa que usted es un ser eterno y que su vida tiene sentido. Esté sereno y seguro. Sin necesidad de cumplidos o demostraciones de que usted es especial o diferente de los demás. Todos somos hijos de Dios. No hay favoritos ni descastados. Todos somos uno. Número 61. Hagan el amor el centro de su vida. Así usted no tendrá expectativas sobre la manera como los demás deben responder a sus actos de amor. Su yo profundo lo invita a servir y a dar sin esperar recompensa. Número 62. Como dice Zoró. Simplifique. Simplifique. Simplifique su vida. Cuando lo haga descubrirá que muchas de las cosas que perseguía antes, incluyendo el dinero, comenzarán a aparecer en su vida sin que usted se empeñe en ello. Esta es una de las grandes ironías de la vida. Menos es más. Y más es menos. Número 63. Hágase totalmente responsable de todos los acontecimientos de su vida. Cuando usted culpa a algo que está afuera de usted por las cosas que le ocurren, le entrega el control de su vida a ese fenómeno externo. Cuando usted deja de hallar culpas y busca en su interior, siempre encuentra lo que necesita. Número 64. Confía en su intuición. Dígase que usted definirá su propia realidad de ahora en adelante y que esa decisión se basará en su sabiduría interna. Siempre pienso que la intuición es algo parecido a lo siguiente. Cuando usted ora, está hablando con Dios. Así la intuición es como si Dios le hablara a usted. Confíe en ella y no se equivocará. Número 65. Deje de prestarle tanta atención a las búsquedas superficiales de su vida. Aprenda a sintonizarse con su propio interior y a conocer niveles mayores de conciencia. Usted necesita conocer esta parte de usted mismo y creer en la energía de la presencia amorosa que siempre es parte suya. Número 66. Deshágase de la falsa idea de que usted necesita probarles a los demás que ha adquirido las habilidades necesarias para que lo consideren exitoso. El éxito no se mide en cosas externas. Proviene del interior. El éxito es un trabajo interno. No tiene que ser validado o reconocido por nadie fuera de usted mismo. Número 67. Recuerde que todos los pensamientos negativos que usted tenga sobre los demás son pensamientos negativos sobre usted. Reemplace esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Su autoestima y su sentido de la propia valía también aumentarán. Número 68. Sea consciente del hecho de que todas las personas que llegan a su vida, cualesquiera sean sus capacidades, son valiosas. Los pequeños tiranos son tan divinos como aquellos que le dan a usted apoyo y estímulo. Aquellos que calificamos de desgraciados o de malos pueden darnos las lecciones más importantes de nuestra vida. Número 69. Sepa que usted no tiene que hacer las cosas lo mejor que pueda. Eso no deja espacio para el mejoramiento. Más vale hacer las cosas simplemente y disfrutar y estar dispuesto a aprender que preocuparse siempre por hacer las cosas lo mejor que pueda. Simplemente haga las cosas. Número 70. Piense que las creencias lo limitan mientras que el conocimiento lo potencia. Una creencia es simplemente una nota mental que su mamá le puso en la solapa. El conocimiento está grabado en las células de su ser y por ello vive en su interior, sin sombra de duda. Las creencias que usted tiene provienen del exterior y por eso tienen la duda incorporada. Las cosas que usted sabe provienen del interior. Número 71. Deshágase de su miedo a la desaprobación. No lo necesita. Usted es una creación divina de Dios. Cuando usted comprenda que está en una misión espiritual, no necesitará la aprobación de los demás. Continúe con su tarea. Número 72. Observe la belleza que lo rodea. Un pájaro que canta. Un árbol en ciernes. Una madre y su niño de brazos. Una pareja de viejecitos tomados de la mano. Permita que el amor circule de usted hacia ellos y sienta que regresa a usted. Cuanto más trate usted de recibir amor de su entorno, mayor será la energía que siente. Número 73. Si usted duda de su capacidad para conocer a Dios, sepa que si usted está vivo, es porque tiene la fuerza vital de Dios en usted. Así de sencillo. El que usted esté vivo, confirma la existencia de una conciencia superior en usted. Dios está en su interior. Dios está vivo. Dios es la energía divina que fluye a través de todas las cosas y lo crea todo. Número 74. Deshágase de la noción de que usted es lo que hace. Recuerde este ejercicio de lógica. Si usted es lo que hace, entonces cuando no hace, no es. Número 75. Cuando se sienta angustiado por algo, diga en voz alta, soy más que las cosas que me preocupan. Esta simple frase afirmando que usted es algo más que un receptáculo de problemas, impedirá que esos problemas se adueñen de su vida cotidiana. Soy más que las cosas que me preocupan. Soy más que las cosas que me angustian. Soy el observador de todas esas cosas. No soy lo que observo. Número 76. Recuerde que usted vino a la tierra por un motivo. Amar y ser amado. Cuando usted se concentre en este pensamiento, verá que todo en la vida fluirá con mayor facilidad. Número 77. Trate de escuchar a los demás. Y deje de pensar exclusivamente en usted. Durante las conversaciones, concéntrese en lo que dice y siente la otra persona. Luego responda con una frase en donde el sujeto sea tú y no yo. Parece que has tenido un día duro. En lugar de, quiero contarte lo que me ha pasado. Número 78. Recuerde todos los días que la mayor adoración a Dios es el servicio a la humanidad. Y que a través de esos actos se realiza su búsqueda espiritual. No hay necesidad de convencer a los demás de que usted es un ser divino. Haga de eso una realidad. Su dicha interna será suficiente recompensa. Número 79. Trate de no compararse con los demás para medir su éxito. Si lo hace, estará cayendo en la idea errada de que Dios tiene favoritos y que de alguna manera usted será mejor cuando supere a la otra persona. No hay favoritos, no hay mejores, todos somos uno. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Compararse con los demás es una futilidad. Es creer que Dios no sabe lo que hace. Número 80. Haga un examen de todas las cosas que le molestan y vea si puede sacar a su ego del panorama. Si está molesto, lo que en realidad está pensando es, esto es horrible. ¿Cómo pudo Dios permitir esto? Libérese de su ego y actúe según las cosas con las que usted está a favor. No hay necesidad de pelear. Trabajar a favor de algo lo potencia, mientras que trabajar en contra lo debilita. Cuando usted debe luchar contra algo, se debilita por el esfuerzo. Número 81. No ceda ante la necesidad de ser jactancioso. Trate de interesarse por las cosas en lugar de ser usted interesante. Conviértase en el que escucha, el que se interesa por los logros y las actividades de los demás, y no tendrá necesidad de mentir sobre la historia de su vida. Número 82. Ponga en práctica la generosidad. La gente que comparte sus posesiones o su dinero, no lo hace porque le sobra. Lo hace porque en su corazón hay un espacio muy especial, al que le gusta servir y compartir. Todos podemos dar algo para servir a los demás, y para servir a nuestro yo profundo. Número 83. Sepa que el amor es la experiencia menos amenazante que existe. El amor no pide nada. No exige nada. El amor exige dar, compartir, ser vulnerable. Dios es la guía interna que nos comunica su amor infinito. Número 84. Evite dar órdenes a aquellos que son más pequeños, más jóvenes, o menos estudiados. Todos estamos en etapas diferentes en el camino espiritual, pero nadie es mejor que los demás. Sencillamente, somos diferentes. Número 85. Permita que su yo profundo lo guíe cuando tenga problemas. Invente una frase para repetir en silencio, como por ejemplo, por favor, decide por mí. Lo dejo en tus manos. Esto puede parecer una evasión, pero es una técnica que me ha sido muy útil en momentos problemáticos de mi vida. Acudir a Dios es como acudir a su yo más profundo para pedir una guía y tomar la decisión correcta. Número 86. Recuerde que Dios lo creó con un amor inmutable y eterno. Su cuerpo cambia, al igual que su mente. Y usted no es ni ese cuerpo ni esa mente. Usted fue creado como un espíritu que es puro amor. Usted debe tener centrada su atención en ese punto, en el espíritu que es amor puro. Número 87. Libérese de sus adicciones. Sus adicciones a sustancias como el alcohol, las drogas, el azúcar, la cafeína, o cosas más abstractas, como la aprobación, el peligro, o las conquistas sexuales. En todo ello interviene su ego. Cuando sepa que en su interior está presente Dios, ya no será adicto a cosas externas. Número 88. Empiece a hacerse consciente de los pensamientos prejuiciados que aparecen en su mente cada día. Si aumenta su conciencia de esta costumbre de juzgar, podrá consultar a su presencia amorosa cuando esta actitud aflore. Número 89. En lugar de estar siempre polemizando con sus familiares cercanos y sus amigos, trate de olvidarse de su ego y propicie un punto de vista más pacífico. Usted solo necesitará unos segundos para calmarse y saber que es mejor estar en paz. Déjelo ser como son y deshágase de su necesidad de ofenderse por lo que son o lo que no son. Esas son cosas de su ego. Amar incondicionalmente quiere decir eso. Amarlos sin condiciones. Número 90. En vez de maldecir el pasado, bendígalo y perdónese totalmente. Cuando sepa que todas esas experiencias eran parte del designio divino de su vida, podrá perdonar. Número 91. Trate de no juzgar a Dios. Sepa que los huracanes, los tornados, el crimen y la pobreza son parte del plan divino. De la misma manera en que lo son los días soleados, los mares serenos, la compasión y la prosperidad. Su deseo de que las cosas mejoren también hace parte del plan. Así pues, concéntrese en mejorar las cosas que a usted le parecen desagradables, en vez de pensar por qué algunas cosas están mal. Número 92. Desarrolle la habilidad de observar sus pensamientos tomando distancia. Vea cómo entran y salen de su mente. Observar el flujo de sus pensamientos le servirá para calmar su mente, y llegará a una calma tal que podrá tener una experiencia de Dios. Conviértase en testigo. Cultive al observador que hay dentro de usted. Número 93. Cuando se sienta inclinado a culpar a otro por las circunstancias en que usted se encuentra, tómese un momento para decir una oración de agradecimiento por la lección. La lección consiste en tomar conciencia de que usted es quien experimenta la sensación. Número 94. Recuerde que todo lo que usted desea hacer o saber en la vida es posible si en verdad está preparado para confiar en sus poderes divinos. Verá cómo aparecen en su vida los maestros apropiados, que lo guiarán en la dirección correcta. Número 95. El amor es el mejor antídoto para la duda o el miedo. Por ello cuando experimente un momento de miedo o de duda, dese un poco de amor mental, y recuerde que usted es una creación divina. Número 96. Sepa que los objetos no le pueden proporcionar la libertad. Los objetos solo quieren verse acompañados por más objetos, y lo esclavizan más a usted. La idea de comprar la libertad es totalmente falsa. Según esta falsa idea, usted solo será libre cuando llegue a cierto nivel de acumulación financiera. Esto es lo que llamamos una falsa libertad. La auténtica libertad viene desde dentro, desde su yo profundo. Viene de permitir que esa sea la fuerza rectora de su vida. Número 97. Libérese de prejuicios. Los pensamientos prejuiciados surgen cuando usted trata a su mente como si fuera un espacio arrendado a los pensamientos y creencias de los demás. El antídoto para esos tóxicos prejuicios es poner a su ego entre paréntesis, y escuchar a su yo profundo. Usted comenzará a ver que nadie en este planeta es especial o superior a los ojos de Dios. Que nadie es no especial. Número 98. Tome conciencia de que no hay nada que produzca con mayor rapidez una agitación interna que el dejarse seducir por una discusión o una pelea. Usted siempre puede escoger entre discutir o no discutir, entre pelear y no pelear. Escoja el camino que lleva a la paz. Número 99. Mírese en un espejo y diga en voz alta, te quiero, te valoro, y sé que eres mucho más que esa imagen que me mira. Así, usted podrá ir más allá de su yo físico y se desharare esos pensamientos perturbadores sobre su propia defensa o sobre la necesidad de probar su valía. Usted no es esa cara que lo mira en el espejo. Usted es lo que observa a la cara. Eso no aparece en ningún espejo ni en aparato alguno de mediciones físicas que haya en el planeta. Número 100. Muestre tolerancia y amor ignorando las cosas que hayan podido ocurrir en el pasado. Evite la tentación de descalificar a alguien señalando las inconsistencias de sus puntos de vista con ejemplos del pasado. Deshágase del deseo de ganar y cultive el deseo de comunicarse. Número 101. Sepa que usted no es su nombre ni su ocupación ni el número de su documento de identidad. Usted es eternamente luminoso y divino independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer. Independientemente de la familia en que nació o de las etiquetas que le hayan puesto. En la inteligencia de Dios usted es sagrado y está aquí por una razón. Recuerde siempre esta razón. Sepa que no existen los accidentes. La energía que mueve al planeta la energía que mueve sus pensamientos es la misma energía que mueve a las estrellas en el cielo. Usted es un ser divino. Así damos fin a esta charla sobre 101 formas con las que usted puede transformar su vida. Todos los días de su vida. 101 pensamientos que usted puede poner a su servicio. Cuando usted comience a practicarlos diariamente sin contarle a nadie sin tener que escribirlos sin tener que presentar un examen cuando usted simplemente sepa que todos los días está trabajando sobre la transformación sobre ese ir más allá de la forma comenzará a comprender qué mágico es saber que usted no es un ser humano que vive una experiencia espiritual sino que en verdad es al contrario. Usted es un ser espiritual que vive una experiencia humana. Estas 101 técnicas son maneras de ayudarlo a hacer que esa experiencia humana sea más feliz y plena. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!